¿Cómo están? Bienvenidos sean al video del día de hoy. Creo que este video no requiere grandes presentaciones ni explicaciones ya que, como sabemos, estamos en abril. Bueno, por lo menos cuando grabé este video era abril y abril es el mes del niño. Bueno, aquí en mi país es el mes del niño y quise hacer este video, pues no creo que los niños vayan a ver mis videos ni nada de eso, pero dedicado al día del niño. Es este look, como podrán ver, está inspirado, es muy infantil y muy tipo niño bueno. Y se los muestro. Traigo, en realidad, traigo bastantes cositas. Traigo pestañas postizas, unas pecas, extensiones, de que este no es mi cabello, ya quisiera yo tener un fleco así. Bueno, también me gustaría que me platicaras si tienes hijos, si no tienes hijos, si tienes niños en casa, si no tienes niños en casa. Bueno, a mí en lo personal, los niños siempre ha sido un mundo que me ha agradado mucho, me agrada mucho el mundo de los niños. Varios de mis trabajos, la mayoría de mis trabajos ha sido con niños. Trabajé en un museo, le enseñaba el museo a los niños. Trabajo cada verano en un campamento de verano, en fin, siempre es con niños. Y para los niños, les dedico este tutorial. Y para las mamás de los niños también. Es más, felicidades a todos los niños y mejor ya me dejo de tanto hablar porque ya no sé ni qué estoy diciendo y mejor vamos a ver cómo hice este look inspirado en el Día del Niño. Vamos a verlo. Bueno amigos, vamos a comenzar. Primer paso para hacer este look, requerimos que se nos vea una piel perfecta o lo más parecido. Así que voy a aplicar un corrector amarillo primero en las ojeras y en alguna otra área donde quiera dar luz, como es el puente de la nariz, sobre las cejas y en los labios. Por supuesto que vamos a difuminar todo esto, ya sea con una brocha o con los dedos. Y para dar un poco de cobertura, vamos a utilizar un corrector, ya que sea del color de nuestra piel. En este caso estoy utilizando un corrector en color piel de... este es de MAC. Después de aplicado nuestro corrector, vamos a aplicar una base de maquillaje que en este caso estoy utilizando o estaré utilizando esto, esta base que es Fit Me de Maybelline. Aplicamos por la cara y por supuesto el cuello. Vamos a sellar todo esto utilizando algún polvo compacto. En este caso estoy utilizando el número 10 de Bisú. Voy a definir un poco mi nariz para que se vea más pequeña. Esto es desde el comienzo de la ceja hasta esta parte de la nariz. Con una sombra café clara. O ni tan clara. Más bien café media. Por supuesto que no vamos a dejar estas marcas aquí. Las vamos a difuminar un poco con el dedo. yendo hacia abajo. Y para dar un poco de altura a la nariz vamos a aplicar sombra blanca en el puente de la nariz. Precisamente las cejas es el paso que sigue. Vamos a darles color con una... para que no se vea tan agresivo o tan fuerte la mirada con un café. Café oscuro, café medio, café claro. Solamente que no se note tanta diferencia. Ahora vamos a marcar un poco los pómulos por si no los tenemos tan marcados. Bueno, en mi caso yo sí los tengo un poco marcados. Miren. Aquí está la manzanita. Los cachetes. Bueno, vamos a marcarlos un poco con una sombra café. Vamos a hacer esto. Y por supuesto que vamos a difuminar esa línea. Una vez hecha la línea de los pómulos vamos a dar color a nuestras mejillas con un rubor rosa. Esta vez la cantidad se importa y la cantidad es mucha, 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 mucha. Sacuimos el exceso. Terminamos. Ahora vamos a aplicar un poco de luz a la mirada con una sombra blanca mate. No, esta vez en realidad sí es con brillitos. Vamos a aplicarla en el lagrimal. Una sombra en un tono blanco con brillitos. Esta vez mate, ¿no? Esta vez sí es con brillitos en el lagrimal. Y vamos a dibujarnos unas inocentes pecas con un delineador negro. Simplemente haciendo unos puntitos tizas no no tan tupidas pero eso sí muy largas. Aquí están. Para que se vean un poco más naturales y no se vean tan, tan exageradas. Y esto nos va a dar un toque todavía mucho más inocente. Bueno, vamos a aplicarla. Ya una vez con nuestras pestañas postizas solamente nos falta dar los toques ya finales a este look como es un poco de gloss en tono rosa. Y en la misma sombra blanca que utilizamos con brillitos vamos a darnos todavía más luz para lucir resplandeciente. Bien, en esta parte de aquí voy a aplicar unas extensiones son de clip. y junto a estas y por supuesto que no se ven nada reales ni nada naturales de esta forma y solamente nos ponemos la gorra y listo hemos terminado nuestro look del día del niño Bueno amigos y esto fue todo en el video de hoy espero que se les haya hecho entretenido de ver que les haya agradado y por supuesto claro que sí le quiero desear de mi parte por si hay algún niño viendo este video o ustedes tienen niños muy feliz 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 día del niño para todos los niños de México de otros países y del mundo entero feliz día del niño les mando un besote y recuerda que nos vemos en el siguiente video si no te has suscrito a mi canal y quieres ver más videos suscríbete por aquí abajo debe estar el botón de suscribirse y cualquier cosa que me quieran decir en los comentarios de abajo por favor y no sé si ya les dije pero les reitero que nos vemos en el siguiente video y muchos besos felicidades niños mmmm 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 mmmm